¿200 pesos de indemnizaciones ofrecieron? Sí, 200 pesos. O sea, no es el... O sea, no me interesa el monto que me quieran pagar. Porque no va a... O sea, no vale nada lo que me quieran dar ellos. Por la vida de mi hijo. ¡Qué horror! ¿En qué circunstancia lo mataron, Javier, a su hijo? Y él venía del baile y se cruzaron con unos chicos. Y bueno, y a causa de eso le pegaron un piedrazo en la cabeza. Se estaba hablando, Javier, de una pelea. Según entiendo la justicia, obviamente, ¿no? Lesiones leves, calificadas. Y luego, bueno, su hijo en el hospital tratan de salvarle la vida y muere. Sí, a la semana. Exacto. ¿Esto fue en medio de una discusión o él simplemente recibe el piedrazo? El tema era, él venía con dos chicos más, que cuando se cruzan con estos chicos, supuestamente le tenían bronca a los dos chicos que venían con mi hijo. Le pegan a ellos dos. Claro. Mi hijo se quedó a un costadito. Y bueno, vino este chico y le pegó el piedrazo en la cabeza. Bueno, ¿esta persona está libre? Está libre. Le dieron cinco años, vamos a la señora fiscal, y la fiscal siempre como que se ríe en la cara de nosotros, que porque por buena conducta, por esto, por el otro, ya lo largaron. Sí, eso, no sé hasta dónde un fiscal se puede reír de los papás de una víctima, ¿no? Ustedes lo que sienten es que la justicia no les está de alguna manera respondiendo, dando lo que ustedes están esperando, que es que realmente actúe en el crimen de su hijo. Claro. Ahora, ¿por qué estos 200 pesos? ¿Y por qué la justicia no interviene para decir, bueno, esto se tiene que resarcir con un monto mayor? Porque además ustedes tendrían que litigar a nivel civil por este crimen. Claro. El tema es que los dos chicos que venían con el que mató a mi hijo, esos dos chicos quieren quedar libres de cargo de todo, indemnizándonos con 200 pesos. Es una locura. Claro, lo entiendo. Ustedes van a seguir accionando porque corresponde que lo hagan. Más allá de que les importe o no la plata, corresponde que lo hagan. Pero ellos tratando de adelantarse, le dicen a usted, te doy 200 pesos, sacá la denuncia. Claro. Entiendo. Ahora, cuando usted a la fiscal le dice, ¿cómo van a hacer daños leves si mi hijo murió? Sí, lo mataron. ¿Qué entiende la fiscal por daños leves? Y cuando usted le pregunta esto, ¿qué le responde la justicia? O sea, bien, igual yo no lo puedo responder justo esa pregunta porque la que está siempre con el tema es mi esposa, que en este momento yo no la puedo encontrar porque está en una reunión. No, no, está bien, está bien, está bien. La otra cuestión, al asesino, ¿se lo podrían cruzar? ¿Se lo cruzan? Está en el barrio. Está en el barrio, nosotros vivimos a siete cuadras. ¿Y temen represalias ustedes contra ustedes? No, hasta el día de hoy no. O sea, pasó el otro día por frente de mi casa, bueno, gritándole al vecino de al lado, pero a nosotros no, por lo menos... ¿Qué le gritó al vecino de al lado? Pero vivo en el barrio, sí. ¿Qué le gritó? Quebrado o algo así, no escuché bien lo que le gritaba al chico de al lado. ¿Y por qué le gritó al vecino? ¿Porque salió de testigo? La verdad que ni idea, no, no, la verdad que ni idea porque no sé si se conoce o no. Como yo, yo de mi casa al trabajo y no sé lo que hace el vecino. Es tremendo, porque aparte nos venimos a enterar que, bueno, esto ocurrió en febrero del 2016 y que este chico que era menor también y que ya quedó en libertad por el homicidio de su hijo, ya no es menor, lo posteó en redes sociales. O sea, ¿se jactaba de haber matado a alguien? Claro. ¿Por qué? Y porque la rivalidad en los barrios del que tiene mejor zapatillas, del que es rubio y el otro es negro. Entonces siempre calculó y él dijo, bueno, te quebré, por la frase que puso en el Facebook, te quebré, gato, ahora van a bajar la mirada cada vez que yo pase. Claro.